Continuamos con usted, Clara Brugada, candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México. Tiene dos minutos. Miren, escucharon, están enojados porque él y Xochitl van a perder en las próximas elecciones y con ellos se caerán todos sus negocios que ya habían apalabrado. Eso me llena a mí de alegría porque esta ciudad es y seguirá siendo progresista. Miren, viene el 2 de junio y tenemos una cita con historia. Sal y vota con alegría. Vota con amor a la Ciudad de México. Sal y vota por la honestidad, por la transformación, por la prosperidad. Vota por los programas sociales que apoyarán a la primera infancia, a los estudiantes universitarios y a los adultos mayores. Vota para hacer efectivo el primer sistema público de cuidados que hará justicia a las mujeres. Vota por la cultura y por los creadores. Vota también para que continúe el proyecto de electromovilidad. Vota para que podamos construir las 100 utopías y tengas una cerca de tu casa. Vota para que haya más agua, más seguridad. Vota para que sigamos protegiendo el bosque de agua. Vota por una ciudad de derechos y libertades. El único voto útil es el de la transformación. Así que voto parejo este 2 de junio. Haz historia. Y vota por dos mujeres transformadoras. Que vamos a continuar el legado de Andrés Manuel López Obrador. Vota por Claudia para la presidencia de la República. Y por mí para la jefatura de gobierno. Y lo digo con mucho orgullo. Es un honor estar luchando con Obrador. Así que, ánimo, que vamos a ganar.